no 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 es que sólo es para ver si está pegando no está suelta no ya no se pega ya está fría y ya no se pega para entonces ahorita consigan porque esto lo está lo tiene así la de hiel de una manta que cura las dos cosas cuando vayan echando sólo es que siempre van a meter aquí ponadito vaya entonces el tengo así y esto de último 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 ya con este todo pero yo como puedo impedir yo el amor dígame usted no 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 es que sí también así también está en el toque está en el punto digo y así como lo van a hacer pues yo pensé que la cocina entera y va a ser porque partieron al hueso con que con que partió el hueso con que partió el hueso no se puede partir hay que yo no sé porque fue con un hacha se hace normalmente porque es demasiado duro y así va cortada nueva nueva la yo pensé que iba a larguitas y la costilla este todo la costilla ya y van a todos aquellas 10 libras vaya vaya ahorita creo que todos van bien el sabor me ha gustado el sabor del pollo este la pasta está bien bien al punto el sabor de uno que está preparando el chile ya con aquel el sabor del que está preparando el diablo me ha gustado la dona si se conchuga si se enoja rapidito viera usted no sé ahorita tengo que ver cómo va con las bonitas ok vamos a estos dos y van bien también vamos a ver cómo van ahora ay qué alendo me gusta la delicadeza con lo que lo van poniendo está pasando pero está muy arrebatado entonces cree usted porque así como están estas y de miran bien originales el punto como tiene que ser se va pegando en eso no está bien cocinado no si le falta montón lo grueso que te dije que lo partieron no partiste entonces partan y lo ponen así del lado pero le dieron bastante le dieron bastante va miraba y yo no yo fui a ver la bolsa afuera me la habían dejado y todo eso creo que sí está buena a partir de ésta está así esto todavía está tiempo de eso sí es que yo le dieron a que la que estuviera muy gruesa que la fuera partiendo por mitad porque pero yo creo que son pocas las que están gruesas si son las que están muy gruesas nomás que hay que así como este pedazo creo que si no puede hacer que peligro yo le voy a traer una caja de intestinos misiles y una de alcalepro va que va a arreglar esta ahí está buena esta ahí está buena al final creo que si va a aguantar va a aguantar al final creo que va a aguantar esto va a aguantar esto es que si es que si bueno tal vez esto no me lo va a soportar este pollo así que pasa don John y ese pollo como es? déjeme probar y le vamos a decir déjeme probar y le vamos a decir así como los inútiles vaya pues cómo está? cómo es? díeme díeme primero vaya es normal que sea simple el pollo o qué? díeme a usted también le falta estar simple todavía está tiempo con esto? no ese ya los arreglamos ah nosotros íbamos siguiendo lo de la receta entonces yo sentí raro de que solo era sal y pimienta la que le decía de solo echarle al pollo entonces vine allá y le dije muchas le dije muchas le dije esta bueno no me desea agregarle un poquito de esto solo me dijo de que le echara un poquito de mostaza salta pere salta pere ajo ajo en ese está mejorcito eso es simple y le echó un poquito más de sal porque también está simple de sal es que son las primeras que echamos las echamos así nomás va entonces si al peor tiene más sabor pero va a dar sabor con el saldo si no es el cabal pero si esto está bien falto el sabor como bueno no es que le echamos cuando vino ya si es que le echamos ajo este pollo así como va a quedar él se cierra se cierra los poros ya no consumen aunque lo haga el recaudo ya no lo agarra él pero el saborcito si aparte la pechuga pero como tiene salsa ahí ahí se mezcla si se cierran los poros ya no ya no conecta pero es que aquí ya estuvo ya con los sucritos el sabor lo agarra hasta en el primer centro si si se ve bueno si esa está gruesa para los dietéticos estaba rico pero sabes lo que mira mejor aquí la parejita trabajando al menos es el sueño para baldo pero le he mandado cuidandera ahhh ahhh o sea que vos estás cuidando tu tía ahhh 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 ah pues la regaste baldo y ya no puedes hacer nada ya con cuidandero ahhh 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 solo picar mire 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 ah caballito cuando estaba con esa gritarera puro loco yo iba a llegar a decirle que qué onda que qué mentalidad de niño tiene o qué mire 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 no te creo y le dije que le iba a ayudar va porque estaba pelando las papas no 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 me toques nada y le dijo le dijo a el que no di a mi me da fui yo allá abajo regresé y anduve ayudando ya toda que y todavía con las papas todavía con las papas que está bueno primero bueno denle siga 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 llamé vaya ahhh está bueno un poquito ahora listo pero le falta cocimiento verdad sí todavía le falta si porque si déme un poquito de un poquito de papas para ver qué tanto le va faltando la papas lleva lleva papas zanahoria y lleva también whisky vamos a ver la papa ya está las verduras ya están ya pero la salsa siento que le falta un poquito todavía como podemos hacer es que muy chiquito hizo aquel las cosas yo todavía le dije al sap estaba muy chiquito y abajo y abajo lleva a otros todavía más pequeños que ya van a estar hasta desechos los primeros que estaba haciendo cuando yo pasé le dije sapo así te dijo la chiquín no me dijo yo estoy haciendo así porque dicen que tienen que ser pequeños de una chiquilín y ahí están unos pequeñitos mire 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 es una cosa que sea pequeño pero pero si chiquilín el problema es de que la salsa siento que le falta todavía qué cosa y que se especie un poquito más al menos que leche no sé cómo para un francés o algo para que pese ya no hay tiempo tengo y lo quiero probar otra vez es que soy hasta tiene que sacarlo por la verdura color sí pero espesor le falta y cocida le falta cocimiento y un poquito que espesa para que se concentre más el sabor pero la verdura ya está a menos que se desague que se con la papa se espese y pues sí ni modo van a iniciar en esta manera que nos preocupamos como la papa no necesita un poquito simple pero creo que para que no quede muy pesadito de sabor pero si de sabor tan bueno un poquitito de sal para eso ya está muy frito nadie lo primero estaba mejor porque cuando está muy frito se hacen muy así es que la cebolla también la considera mucho la presión a sofreír y pero si sabe cocina pruebe el pollito lo voy a dejarlo para que vean y si la han probado no 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 dos yo voy a probar porque como la vez estoy haciendo bien rico yo voy a probar que no te la ves si aquí es de pareja de las otras pastas está gustando esto creo que éste está muy sacarla un poquito antes está un día de semana quiero a ver pero que está parejita no le hemos visitado hola lejandrita qué tal cómo le va a usted están preparando ustedes salsa de que lleva para ver que sal con ajo en esta salsa voy así pero te vas a coser la todavía con cebolla con bien los molidos ahorita voy a acabar en la parte se revuelve en agua lleva sal no porque ya lleva mucho condimento pero déjenme probar un poquito por favor yo le voy a decir no 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 solo vamos a probarlo yo le digo si le falta sal o no usted también va a probar que usan a condón depende la carne va a llevar un poquito de sazonadita también es que no está listo todavía la preparación verdad por eso que se siente más pero falta que cocine